En los últimos 7 días, mientras que Bitcoin y las principales altcoins sufrían un mini derrumbe de los mercados, tres tokens desconocidos ganaban protagonismo con una expresiva valorización superior al 100%. Conflux, Jotoken y Spelltoken El primero es Conflux. Conflux Network es un protocolo abierto para un nuevo mundo de aplicaciones descentralizadas, finanzas y Web 3.0. Es una cadena de bloques pública que promete ser rápida y segura. Combina prueba de trabajo y una estructura de gráfico de árbol para impulsar una nueva generación de comercio descentralizado. El precio del Conflux Token hoy es de 41 centavos, lo que representa un aumento del 4% en las últimas 24 horas y una valoración acumulada en una semana del 58.7%. El valor del mercado de Conflux Token es de 2.16 mil millones. Conflux Token se comercializa en 9 exchanges, siendo los principales Binance, OKEX y Citex. El otro es Jotoken. Jotrader es una completa plataforma comercial descentralizada en la red de Avalanche. Jotrader es el token de gobernanza que también recompensa a sus tenedores con una parte de las ganancias en divisas. El precio de Jotrader hoy es de 4 dólares con 2 centavos, lo que representa un aumento del 32% en las últimas 24 horas y en el acumulado semanal del orden del 119%. Jotrader se cotiza en 4 exchanges, siendo los principales JotraderJot, 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 JotraderJot. También pueden apostar para recibir Spell, mientras que el Farming les da a los holders un interés del 75% para comprar tokens y distribuirlos a los jugadores. El precio del Spell Token hoy es de 0.0038 centavos, lo que representa un incremento del 22% en las últimas 24 horas y del 148% en el acumulado semanal. Spell Token se comercializa en tres exchanges, siendo los principales SushiSwap, Uniswap y Hotbit. Estos tokens resistieron la caída. ¿Qué tal harán en un mercado bajista? Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.